Hola, soy Rose Pues os preguntaréis, ¿qué hago con la cara sin maquillar? Bueno, esto es porque voy a hacer un maquillaje con una amiga que se llama Host Dali Es del Rincón de Host Dali, también tiene canal de YouTube Que luego os lo dejaré aquí abajo para que paséis a verla Y hace mucho tiempo que queríamos hacer algo juntas Y al final hemos decidido hacer un maquillaje tipo cómic Bueno, se le llama Pop Art Yo nunca he hecho un maquillaje así, ella tampoco Y mirad, este es el maquillaje que hemos elegido para realizar He cogido esta foto Y bueno, luego he estado buscando otras de la misma modelo Y nada, pues vamos a hacer esto Vamos a intentarlo, a ver si nos sale o no Y así iréis viendo el proceso Y por eso es importante que os quedéis hasta el final del vídeo Ya intentaré que no sea muy largo Porque si no, no vais a ver cómo lo he hecho Y si me ha salido bien o no Así que vamos a empezar porque esto trae cola Bueno, yo ya me he puesto la BB Cream Y un poquito de corrector Y me he hecho las cejas Así que ahora vamos a proceder No sé, yo me he traído aquí unas cositas Que son las que creo que voy a necesitar para hacer el maquillaje Porque realmente no sé ni por dónde empezar Creo que voy a empezar haciendo los ojos Tiene aquí como una sombra marrón Y eso es lo que voy a intentar hacer Voy a utilizar esta paletita Que es un vino en una beach box La verdad es que es como una imitación de Natasha Denona Voy a empezar con una prebase con este colorcito claro Y luego ya pasaré al marrón oscuro Vamos a ver Un poco polvorosa Y nada Ponemos este colorcito clarito para que haga de base Antes de pasar al color más oscuro Y para que no se os haga tan largo Sabéis lo que voy a hacer Solamente me veréis maquillándome esta parte Y así yo ya esta la hago sin que esté en cámaras Y será mucho más rápido Bueno, y ahora con este otro cepillito Voy a coger el color más oscuro Y vamos a más o menos imitar Porque yo tengo el párpado caído Y vamos a imitar el arco este del maquillaje que tiene Aunque lo más importante de este maquillaje No va a ser el ojo Ya que va a ser la reproducción en la cara del cómic Y la verdad es que siempre había visto Este tipo de maquillajes Pero nunca me había atrevido O me había lanzado a hacerlo Así que vamos a ver que tal me queda Bueno, la modelo más o menos tiene algo así No sé si es exactamente el mismo color Este es como un marrón un poco rojizo El modelo tiene un poquito de blanco Aquí en el animal y también en la zona Yo me compré unas ceras de colores Para precisamente algún maquillaje de estos Más de fantasía Y voy a utilizarlos a ver que tal me van Me los compré en Winnie Y veo que tiene un poquito de blanco aquí en el lagrimal Y un poquito también aquí Yo lo voy a poner así Y voy a intentar Luego difuminarlo con una brochita A ver si me sale Y me queda el efecto que yo quiero Porque tampoco he trabajado demasiado Con estos Con este tipo de ceras Y vamos a ver Yo lo voy siguiendo a mi aire Ya os digo que no sé cómo va a salir Pero que bien Bueno, lo vamos a poner así Y ahora estoy viendo Que bueno Tiene que ser un delineado Con el lagrimal en punta Y hacia arriba Y después Lo mismo En la parte de abajo del ojo O sea, en la línea de agua Y con varias puntas que simulan Pues las Las pestañas También veo que lleva la línea de agua blanca No sé si voy a podérmelo pintar con esto Vamos a probar ¿O qué? Bueno Espero que no me haga alergia Porque Ok Bueno Pues ahora vamos a pasar He escogido Este delineador Negro Que es el de Deli Plus La verdad es que va genial Es en gel Voy a coger esta brocha Que tiene la punta biselada Para facilitar La forma Y vamos a ver A ver qué tal me queda esto Porque ya os digo Que no sé yo A por uno de los Algoncitos estos De Primark Que van genial Y voy a intentar afinar esto Un poquito Pues no está mal yo creo Y vamos con la parte de abajo Que también en la línea de agua Va toda negra Pero como veis en el dibujito Que os lo voy a ir poniendo por aquí Para que vayáis Viendo si lo estoy haciendo bien o no Tiene aquí Que miedo No está perfecta Pero oye Luego otra más así Me da miedo Hacerlo mal Porque entonces Tendré que ir barrando Y no quiero Así Luego esta como que sale más así Que parece que simulantes No sé si lo ha hecho demasiado largas Creo que sí Que quiero ver las fotos No las tiene tan largas Pero así se va a quedar Vale No me pongo Máscara de pestañas Porque me voy a poner Pestañas postizas Pero lo voy a hacer al final Y que más Pues nada Vamos a pasar al resto de la cara Que como veis Tiene con negro Como repasado Por aquí La oreja El pómulo Tiene marcado la nariz Los labios rojos Luego van repasados de negro Y luego un montón de puntitos rojos Aquí Vamos a ver que tal Yo solo espero Que ahora mismo No me hagan una videollamada Porque no voy a poder Coger el teléfono De esta guisa Porque parezco Un cuadro de Picasso Creo que también La ceja Me la tendría que hacer Con este negro Pero es que me da mucho miedo Hasta la oreja Está hecha y todo Pero claro Si me hago la oreja Madre mía Tiene como dos rayas Es en el cuello Es en el cuello Que me imagino Que también simulan No sé Que me pinte Y me ve a mí haciendo esto Pues vaya Bueno, yo tengo mis sobrinos Que son más guapos que nada Y encima me ven O sea que me ven Siempre Me ven todos mis videos Sobrinitos, sobrinitas Os quiero un montón A ver si os gusta este Pues vale Cogemos la cera negra Y vamos a repasar La cara O sea la frente Oh, más genial Ya veremos luego Para sacarlo Vamos a reír Yo no sé luego Si tiene más repasado Por aquí Ahora es que no lo sé Voy a probar con el lápiz A ver si me va mejor Si, porque este No sé Si Con el lápiz Mucho mejor Muchísimo mejor Vamos Pues yo creo Más o menos Está aquí recreado Esto y Creo que es así No sé si repasarme Las cejas Porque también La modelo Las tiene negras Creo que me voy a repasar También las cejas A riesgo De que no me quede bien Bueno chicos Y chicas Falta una cosita Creo que me voy a poner Un poquito De colorete Este es de Mary Kay Que me lo dio Una amiga mía Hace mucho Muchos años La verdad Y Me quería poner Bueno Me lo quería poner De otra forma Pero bueno Voy a cogerlo así Porque solamente Quiero un leve tonito Así Y ahora os dejo Me voy a hacer el otro lado Creo que este no ha quedado nada mal No sé qué pensáis Me voy a quitar esto Me voy a poner una camiseta Una cosita en el pelo Y cuando veáis Ya estará Toda la cara hecha Hasta ahora Bueno El proceso va así Ya estoy acabando De hacerme El segundo ojo Aunque os había dicho Que no os lo iba a enseñar Pero bueno Voy a acabar de hacerme La línea de este ojo Ya pasaré a los labios Y ya solamente Quedarán las pestañas Positas Si aguantáis un poquito Y os apetece verme Pues aquí estoy Tengo que deciros Que me encanta Me estoy disfrutando Más de lo que pensaba La verdad es que A mi el dibujo Me gusta mucho Y fue una cosa Que creí hace muchos años Me gusta muchísimo dibujar No se me daba nada mal Y la verdad es que Con este maquillaje Estoy disfrutando un montón Así que Esta es una de las cosas Que puede pasar Y da mucha rabia Que cuando estamos acabando Que no se estropee todo Voy a pintarme los labios Con este Super Stay Matte Ink De Maybelline La verdad es que lo compré Porque muchas chicas Me han dicho Y he visto por Instagram Y por YouTube Que va genial Sí que dura un montón Pero es la primera vez Que me los voy a pintar con esto Y luego los perfilaré de negro Me he pintado hasta la lengua Vamos a repasar de negro Que es todo lo que me da más miedo Lo voy a hacer así Lo voy a hacer con este de Leticia Wall Que es genial El 24 horas Fijo Para mí Es el mejor lápiz Que tengo A pesar de ser Super loco La chica lleva un poquito De blanco Aquí Y aquí Vamos a lo que más me cuesta Que son las pestañas postizas Tengo estas Que son Super exageradas Y creo que para este look Van a quedar bien La verdad es que no tengo mucha maña Con las pestañas postizas Vamos a probar Voy a intentar A ver si puedo Creo que no Con el pegamento este que tienen Creo que no Pero bueno Creo que lo tengo de la otra vez He hecho hacerles así Las pestañas Oye Pues no han quedado mal Lo malo que me puede pasar Es que ahora Antes de las fotos Se me vayan por ahí Pues hala A ver si el otro Es tan fácil como esta No me lo creo ni yo Estoy contenta Bueno Creo que no ha quedado nada mal Mirad Y ya me diréis Si os ha gustado Si queréis ver Más vídeos De este estilo Haciendo algún maquillaje Recreando alguna cosa Me lo pedís abajo En comentarios Que yo Os leo siempre Y bueno Pues así ha quedado Bye bye Por cierto Espero que os haya gustado muchísimo Y no os olvidéis pasar Por el rincón de Jos Dalí Que os he dejado En los comentarios Su dirección Su página de YouTube Espero que os guste mucho Es una chica muy divertida Lo ha hecho muy bien Y yo creo que os gustará Así que os invito A pasar por su canal Altyaz con solares